Terminan los primeros 90 minutos de esta gran final del fútbol mexicano, Cruz Azul y el equipo de las Águilas del América. Fíjate una cosa, la verdad es que el marcador que dice de 1-1, que te puede decir nada para nadie, te puede decir en América tienes la ventaja ya lista para finiquitarlo en el Azteca, tenemos que reconocer una cosa, el marcador no refleja lo que pasó en la cancha. En la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes hubo solamente un equipo, se presentó un equipo, las Águilas del América, Cruz Azul a pesar de ir ganando, a pesar de esa presión alta generarla para el error de Jonathan Dos Santos al penal que es penal sobre Antuna, para mí es penal y hasta ahí, a lo mucho tarjeta amarilla para Malagón, es cierto, si lo toca puede ser amarilla, pero ya exagerado de que era roja y no sé qué, para nada. El penal es penal, lo cobra muy bien Antuna y de ahí, ¿qué generó de peligro el Cruz Azul? ¿Cuál? Tiros desviados, algún tiro también a las manos de Malagón, creo que el América hizo un gran partido, donde el mejor jugador para mí de la cancha del equipo de Andrés Yardine, el actual campeón del fútbol mexicano, fue Israel Reyes, ese muchacho, por esa banda de la derecha, no supo qué hacer rotondi, no llegó tanto al área rival, lo estuvo secando, lo estuvo alejando de la zona de riesgo, creo que hace un gran partido Israel Reyes, estamos hablando ya que es un futbolista, que es una constante del equipo de la América, digo, aparte del gol que mete contra el Guadalajara, es una constante que juega bien el equipo de la América y que juega bien Israel Reyes, para mí el MVP del partido. Pero aquí está la clave, ¿por qué la América es tan importante? ¿Por qué la América tiene estas cosas que no tiene cualquiera? Porque donde peor se estaba viendo, donde se estaba habiendo superado primeros 15 minutos, donde se estaba habiendo agobiado, donde no ligaba tres pases, donde Diego Valdés no aparecía, donde Quiñones estaba muy alejado de las opciones manifiestas de gol, se genera una jugada en una genialidad del señor Henry Martin y de Zendejas. Por la banda derecha se da un saque de manos, se quedan discutiendo los de Cruz Azul, dos jugadores, eh, era nuestra, y en ese era nuestra, saca rápidamente a Zendejas, habilita a Henry Martin, que solamente la deja pasar, se habilita con un movimiento, manda el centro para el gol de Quiñones, que ese gol no lo falla nadie. Bueno, sí lo falla alguien. Brandon Vázquez sí lo hubiera fallado. Vertirame lo hubiera fallado. Gallardo lo hubiera fallado. Claro, sí, esa jugada de centro remate gol tan sencilla dentro del área chica, la fallan los de Monterrey. Eso sí, sí hubiera pasado. Pero en un chispazo, en una jugada, en un segundo, cambian el partido. Por eso el América. Por eso usted califica y estamos diciendo, el América juega muy mal, el América no está jugando bien. Pues está jugando bien, está jugando mal. No pierde el América, eh. Se encarga de no perder. Y tenemos que hablar una cosa de Cruz Azul. Juegos claves en su cancha no los está ganando. No le ganó en la primera eliminatoria a Pumas, no le ganó la segunda eliminatoria al equipo de Monterrey en casa y no le ganó ahora el juego de ida al América. Pero sí, la mejor versión de Cruz Azul es de visitante. Tanto que se plantó en CEU a ponerle un baile a Pumas, se plantó en la gran primera parte y una mitad del segundo tiempo le puso un baile al equipo de Monterrey y luego ya hoy no pudo. ¿Qué le pasa a Cruz Azul? ¿Dónde está la debilidad y dónde está la fortaleza? En el fondo físico. Lo que le alcance con el físico es lo que te va a dar el Cruz Azul. No tiene banca, no tiene cambios. Y ahí radica que hoy el América, para mi gusto, el partido le es un poquito injusto el marcador a lo que se vio en la cancha. Segundo tiempo era para uno más del América. La que tuvo Henry Martin que saca Kevin Mier y luego también el contrarremate que hace Quiñones y que la saca sin querer, de verdad, sin querer en la línea Willardita. Otra que se da un autopase Quiñones en una habilitación solo, me parece que de Reyes, hablando de él, MVP del partido. Y otra más que por ahí se me puede perder, pero tuvo tres de gol. O sea, hoy si hubo un equipo en la cancha que merecería ganar el partido, fue el América. Para mí, el Azteca lleno, el Azteca apoyando a las Águilas. Creo que no le quita el título al equipo de Andrés Yardine. Iba a ser mi campeón. Y ojo, otra cosa, rapidito para irme. Hoy hubo robo, hubo polémica en contra del América o a favor del América, como siempre están llorando. Para mí hubo un partido normal, de mucha intensidad, del uno contra el dos, de gran fondo físico y nos demostraron una cosa. Ni tires, ni rayados, teníamos nada que hacer en la gran final. Bonita final que la va ganando el América. Yo sé, el global es igual, tenemos que ganar el partido para ser campeones en esta gran final. Estamos de acuerdo. Pero para mí, el que mejor juega de visitante, el que se plantó como siempre se planta cada partido y donde recupera la memoria futbolística, hoy fue el América. Cruz Azul va a pelear, va a luchar, va a estar buena en la final de vuelta. Pero creo que el fondo físico no le va a alcanzar. ¿Tú qué opinas? Aquí te leo.